Buenas tardes a las amigas y amigos de las redes sociales que hoy me hacen favor de escucharme. Quiero invitarlos sinceramente a la Espartaqueada Cultural 2021, del 20 al 27 de marzo. Es un evento que este año será realizado de manera virtual debido a la pandemia que todos conocemos y sufrimos. Este 2021 cumplimos 35 años de Sembrar Arte, 35 años de organizar las Espartaqueadas, el evento cultural más concurrido y de más calidad en nuestro país, mismo que inició como una pequeña actividad marginal hace más de tres décadas y que con el paso de los años se ha convertido en el escaparate del talento y la sensibilidad de miles de mexicanos y ha dado grandes y bellos frutos. Sobre todo, hemos logrado incorporar al trabajo cultural a miles de personas que ven en el baile, en la poesía, en el teatro, en la música, un nuevo campo de conocimiento y de la sensibilidad humanas que antes no conocían y que los empobrecían aún más. El Movimiento Antorchista es una organización popular formada por millones de mujeres y hombres que buscamos un país moderno y poderoso económicamente, donde la riqueza generada por el trabajo sea disfrutada por todos y desaparezcan la pobreza y la marginación. Pero sostenemos que en México no solo están mal distribuidos los bienes materiales, sino que también lo está el acceso a la cultura y al arte, que están especialmente reservados a unos cuantos, mientras que la mayoría padece una aguda inanición de esos frutos de la sensibilidad humana. Por lo anterior, las espartaqueadas culturales son un intento serio y honrado de sembrar arte entre el pueblo, una manera concreta de convocar a millones de personas a practicarlo, a disfrutarlo masivamente y con alta calidad, para elevarse espiritualmente, volverse más sensibles, más solidarias con las grandes causas que tienen como centro a las mujeres y a los hombres creadores de la riqueza material y espiritual, que son al mismo tiempo los que menos las disfrutan. Hoy, en medio de las amenazas a nuestra vida y nuestro futuro, derivadas de un sistema socioeconómico generador de miseria y asolados por una trágica pandemia, hace más falta que nunca la caricia esperanzadora del arte y su impulso agitador y vivificante sobre nuestras conciencias y nuestra sensibilidad. Bienvenidos sean todos a la celebración de los 35 años de sembrar arte. Bienvenidos a la caricia del arte.